Se limpiaba eso de las paelleras que estaban todas mojosas. Con la sal. Con la sal. El azar en los naranjos. Todo despeinado porque no me dio tiempo de nada ponerme las chanclas y el bañador. Voy a la playa y había subido la marea. ¡Eso! Yo, uno de los que, el mayor presidente, que trabajó alrededor de 6.000 personas. ¿Qué es eso? 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 La playera agarra entre la piedra de chepiona, del faro. Y cuando entró en el restaurante me ve, el consejero con una playera y a la vez de la playera. ¡Eso va a ver! 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 Yo, por favor, diría que en el siglo XVII, en el siglo XVII, no trabajaba en el negocio, pero yo trabajaba en el negocio, en el negocio. Cuando hubo tuñedad, los llevaban a la vida. Cuando hubo alcohólico, hubo a la vida. Y cuando los trabajos normales y recibían normales, sus pensiones, los que se crean en los años, se obtienen los tuñedad y los alcohólicos. Y por eso tienen 8000 rubles. A los que trabajan, los que trabajan, los que trabajan normales, tienen 20, 25 y más. ¡Vamos a ver! 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 Por eso, que se acepta el закон, yo me creo que sea que sea 1000 o 500 rubles. Esto se trata de los que se hacen maloimuja. Sí, maloimuja. Él se creó maloimuja. Él podría ser un hombre. Me mandó por la noche y me llevó agua y me llevó a su vida. Cualquiera estaba en el barco de petróleo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.